Saca de meta, seguro. Hola, fíjoles. Pues bien, lo que realmente se trata este video es que tengo un saque de meta seguro. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar a nuestro defensa, que está más cerca del portero. Este generalmente va a ser alto, así que no se preocupen. Le damos un pase con el botón de centro muy suavecito dirigido a él y con el defensa le regresamos la pelota igual con un toque suave al botón de pase. Esto le va a regresar la pelota con la cabeza al portero y te va a permitir tener una salida impresionantemente limpia. Aquí, en este caso, vean cómo de esta salida segura y bien realizada nos toca una jugada prácticamente de gol que aquí mi compañerito Messi, el chaparrón, no logra concretar. Esta, a pesar de que es una jugada aparentemente muy sencilla, es muy útil ya que siempre tenemos la duda a la hora de salir con la pelota controlada. En los saques de meta no sabes si mandarla por abajo o por arriba. Si te quitan la pelota, te hacen un gol. Así que esta es una forma de evitarlo. Los días de veros, espero que les haya gustado este video. Por favor, regálenos un like. Déjenos saber qué quieren ver en este canal. Suscríbanse y recuérdenlo, saliendo seguro, ¡Viva la vida!